¡Ey tú! Esto te interesa. ¿Sabías que durante este año incrementó el número de feminicidios en México? Por esa razón ahora nuestro país ocupa el primer lugar según la Organización de las Naciones Unidas. Y aunque esto suena alarmante, todo parece indicar que las cosas no cambiarán en un futuro cercano. La violencia contra las mujeres sigue costando muchas vidas. Casos recientes como el de la alumna del CCH Oriente lo demuestran. Sin embargo, pese a esta ola de violencia contra las mujeres, el gobierno no lo ve como prioridad. Por eso preguntamos, ¿qué tiene que pasar para que por fin se tomen cartas en el asunto? ¡Hasta la próxima!